Hoy estoy haciendo un video porque hoy estamos celebrando un aniversario más de la Fundación de Lima. Así que hoy martes 18 de enero, Lima cumple 487 años de Fundación Española y no quería dejar pasar esta oportunidad y quería darles un saludo tanto a mis hermanos peruanos que se encuentran en diferentes lugares del Perú, como también aquellos que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Bueno, para aquellas personas que quieran conocer un poquito más acerca de Lima, quiero decirles que la capital del Perú es Lima y se celebra su aniversario cada 18 de enero con gran felicidad. Así que en esta fecha se recuerda la importancia que tiene la ciudad capital en el desarrollo tanto, podríamos decir que económico, social y cultural del Perú. Así que quiero contarte de que Lima está conformada por 43 distritos, tiene 10 millones de habitantes Lima, todo el Perú 33 millones. Y nosotros como mujeres representamos el 50.4% y los hombres el 49.6%. Bueno, quiero también decirte, darte unos datos que a lo mejor no conocías sobre Lima. Por ejemplo, Lima fue fundada el 18 de enero de 1535. El acta de fundación se encuentra conservada en el Palacio Municipal, o sea, en la Plaza Mayor o la Plaza de Armas, si en alguna oportunidad has logrado conocer ese sitio, ¿no? Que es la parte principal de Lima. El origen del nombre Lima proviene del vocablo quechua, limac, con Q. Y también se le conoce como la ciudad de los reyes, por su proximidad con la fecha de la Bajada de Reyes. Bueno, Lima fue la capital virreinal de América del Sur durante casi tres siglos. Y el Centro Histórico de Lima, para aquellas personas que a lo mejor no sepan, se encuentra inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así que, bueno, hay unos datos así como que me parecen muy importantes. Ahora, también quisiera decirte, ¿sabes por qué se festeja este día? Bueno, el aniversario de Lima se conmemora en esta fecha porque fue un 18 de enero de 1535, el día en el que el conquistador Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima en el valle del río Rimac, bajo el nombre de la ciudad de los reyes. Bueno, yo quiero que tú veas este video, que puedas observar las imágenes, todo lo hermoso que se encuentra Lima, cómo ha cambiado bastante. Y también quiero contarte de que, bueno, la Municipalidad de Lima está realizando en este mes diferentes actividades, tanto presenciales como virtuales, gracias al aniversario. Por ejemplo, van a ver las mejores canciones del recuerdo en Lima. Entre las presenciales, por ejemplo, habrán, bueno, como todos sabemos, mucha seguridad, cuidándonos mucho, sobre todo lo que nosotros ya conocemos, pero habrá recorridos turísticos gratuitos por Lima. Conociendo, por ejemplo, Lima en bici, para aquellas personas que les encanta salir en bicicleta, también habrán visitas al Museo Metropolitano de Lima, la Feria de Salud, que dice que si te cuidas, ganas. También vamos a poder observar la exhibición del Acta de la Fundación de Lima en la Biblioteca del Palacio Municipal, como les dije, ahí en la Plaza Mayor, los días 17, 18 y 19 de enero. También se va a realizar el segundo Festival Juvenil de Danzas Folclóricas por Lima al aire libre. Así que va a ser una semana que estará dedicada a Lima. Lástima que yo me enteré recién hoy de que, por ejemplo, los museos, los parques, los clubes, el parque zoológico, también el parque de las aguas, todo eso, y va a ser, pues va a ser gratuito en el día de hoy. Así que si tú ves este video, el parque de las aguas estará hasta las 9 de la noche gratuito. Así que, bueno, he querido hacer este video para que tú veas todo esto hermoso. Mira la cantidad de lindo que se ve el Perú. Así que gracias por ver este video, suscríbete, y nos vemos en otro video de Hablando con Liliana. Bueno, te estaba diciendo aquí, este es el parque de las aguas, antes de que termine, y muchos lugares hermosos de Lima, Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!